Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y vamos a seguir trabajando el MOOC de postura corporal. En este caso, entramos en el módulo 3, que continúa analizando las desalineaciones de la columna vertebral, pero en este caso nos vamos al plano sagital, o sea, las curvaturas vistas desde un plano lateral. Para comenzar a trabajar este módulo, empezaremos con unos tutoriales en vídeo. Uno primero que versará sobre el plano sagital y una desalineación muy frecuente como es la hipercifosis dorsal. A continuación, nos iremos un poquitín más abajo a la zona lumbar para hablar de la hiperlordosis. Y finalmente, veremos cuáles son los factores que condicionan esa lordosis lumbar y por tanto poder conocerla con mayor profundidad. Después de estos tutoriales, nos encontraremos con dos lecturas complementarias de dos artículos que nos van a permitir ampliar los contenidos de qué son las desalineaciones en el plano sagital y cómo se pueden abordar. Finalmente, tendremos unas preguntas de autoevaluación que con diferentes formatos de las mismas, bien de verdad o falso, bien de elección, selección o rellenar huecos, nos permitirá conocer hasta qué grado hemos adquirido los contenidos que forman parte de este tercer módulo. Espero que sea de interés y que nos permita seguir profundizando en el conocimiento de la postura corporal. Muchas gracias.